Muy buenas a todos, soy JuanDano6 y hoy vamos a hablar de mi top 7 de las mejores camisetas del Inter de Milán en el siglo XXI Desde la temporada 2000-2001 hasta la temporada 2021 vamos a ver las que son para mí las mejores Tú en comentarios me puedes dejar las tuyas y también me puedes poner quién es el máximo goleador actual del Inter de Milán Me lo dejas en los comentarios y así sin más empezamos Y comenzamos hablando con una camiseta bastante sencillita, pero que creo que gustó a todo el mundo Yo me la compré, de hecho tenéis por aquí el vídeo Y la verdad es que vemos esta camiseta que hizo Nike azulita de la temporada 19-20 La camiseta visitante, que como digo bastante sencilla, pero ese color así como azul, verdoso, mola bastante En ese momento la verdad es que estaba bastante de moda, la verdad, y este año también yo creo Además que recuerdo un poco a ese azul hospitalesco que comentabais a veces, el tema de las mascarillas Pues también llama la atención por eso y sobre todo a mí lo que más me gusta es el dorado que vemos en las pretinas y en el cuello Acompañado evidentemente del negro que queda muy bien y que también encontramos en el Nike y en el Pirelli Una camiseta muy simple pero que con el escudo monocromático del Inter también en dorado le aporta ese valor Como digo, al final es muy muy sencillita, pero yo siempre digo que un color principal bueno, elegante como es este Y un color secundario que aporte como es el dorado y el negro siempre hace bien, siempre hace bien Y pese a que esta camiseta es muy simple, yo la meto en el puesto número 7 de las mejores camisetas del Inter en el siglo XXI Continuamos hablando de otra camiseta que yo ya tengo y que os dejo por aquí Y que también metí en el vídeo de las 30 mejores camisetas del 2020 Esta camiseta que hizo Nike inspirándose en unas zapatillas, no recuerdo la cual era, es una Air Max si no me equivoco Y también por supuesto en la mítica camiseta de 1998 en la que Ronaldo maravilló contra la Lacho En la Copa de la UEFA pues tenía que estar, tenía que estar, la verdad es que a mí me encanta como digo Es verdad que yo no soy mucho de rayas horizontales, no me terminan de convencer Pero sí que soy mucho de negro y de gris y creo que esta combinación queda muy bien Además aprovechada con ese amarillo que llama bastante la atención Ese azul que también lo encontramos en el cuello Y la verdad es que hace una camiseta que es también sencillita Tampoco tiene algún patrón que destaque Creo que de hecho la camiseta de la temporada 98 está un poquito más currada quizá Sí que tenía algún patrón o algo o alguna figura si no me equivoco súper puesta Pero esta queda muy bien con la publicidad en amarillo Con las pretinas, el cuello en azul que era muy bonita El escudo en el medio siempre aporta El naquera mayor queda muy bien El tamaño de los bastones es genial Y por eso esta camiseta, esta tercera camiseta de la temporada 2021 Tenía que entrar en las mejores camisetas del Inter en este siglo XXI desde mi punto de vista Oye si has llegado hasta aquí es importante que dejes un like También que te suscribas al canal Que actives la campanita Que todos mis vídeos son de camisetas de fútbol Y si este te gusta seguro que te gusta el resto Pasamos ahora a la camiseta visitante de la temporada 2011-2012 Vemos una camiseta de nuevo bastante sencilla Todas las que he traído aquí son simplonas Pero a mí me encantan, me parecen muy elegantes Vemos una camiseta en blanco Que a mí como color principal no me convence mucho Pero con esa línea diagonal que cruza el escudo O esas líneas mejor dicho Tanto en negro como en azul El equipo en el absurro Evidentemente el negro, el azul, los colores principales del Inter Pues queda muy bien, queda muy bien Es verdad que a mí, como digo El Inter suele sacar muchas veces camisetas visitantes en blanco Que a mí no me tienen nada que convencer Pero esta creo que está bastante guay Además con el negro en el cuello En este cuello que se puede doblar queda guay El Nike queda bastante bonito La policía de Pirelli Bueno, dentro de CAE podría fastidiar más Además el negro es el blanco que siempre queda muy bien Y pese a que podríamos meterle algunas mejoras Como el tema de las pertinas Como algún patrón que llamase la atención Creo que esta camiseta de la temporada 2011-2012 Está bastante bien Y por eso yo la meto en el puesto número 5 Continuamos ahora hablando de la tercera camiseta De la temporada 2018-19 Ya sabéis que a Nike le dio en esa temporada Por hacer camisetas inspiradas en ciudades Y para el Inter no iba a ser menos Ya que es un club potente de Nike Hizo esta camiseta en un color así como blanco-grisáceo Que mola bastante A mí esta camiseta creo que me parece la más currada De todas las que vemos Y la verdad es que en su momento no me gustó No me la compré Me arrepiento un montón Porque es genial Además vemos esa típica cruz Que mola bastante Dentro está, pues bueno Algunos elementos de la ciudad de Milán Que quedan muy bien Y luego vemos el patrón como con ondas En gris Que queda muy muy bien Vemos el escudo monocromático Como en negro del Inter También el Nike Es verdad que aquí la policía de Pirelli Sobra completamente Creo que sin ella la camiseta sería mejor Aunque bueno En blanco Si la ves así rápido de pasada Lo mismo ni te fijas Porque tiene muchos más elementos en los que fijarse Es verdad que a mí el cuello no me tiene que convencer Que las mangas pueden estar un poquito más aprovechadas Pero aún así esto me parece un camisetón Y por eso bueno Me arrepiento un montón de no haberme la comprado en su momento Si la veo de oferta en algún sitio Pues lo mismo me la compro Porque como digo Para mí es una de las mejores camisetas del Inter En este siglo XXI Tenía que meter alguna camiseta local Tenía que meterla Y metí una bastante básica también Es que todas las locales del Inter Me parecen básicas Y las que no me parecen básicas Son demasiado extravagantes para mí Y al final me he quedado con esta De la temporada 2008-2009 Es verdad que el tamaño de los bastones A mí no me gusta Porque es un pelín grande Pero lo que sí me encanta Es el Pirelli en dorado Queda muy 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 bien En Nike En blanco Contrasta genial Y luego las pretinas Es verdad que pueden estar Un poquito más aprovechadas Es verdad que en dorado Quedan bien Pero pueden estar un poco más aprovechadas Pero bueno Aún así Nike En estos años Ha hecho un gran trabajo con el Inter Sigan colaborando También porque hay pasta de por medio Y Pirelli también Vais a ver que todas las camisetas Son Nike Son Pirelli Es genial Y alguna local Se tenía que meter En este caso metemos esta De la temporada 8-9 Tercer puesto Vamos a ver Cuál nos deparan En la medalla de plata Y en la medalla de oro Medalla de plata Para la equipación local De la temporada 14-15 Os estoy diciendo Que para mí La anterior camiseta Tenía los bastones demasiado grandes Es verdad que esta Los tiene muy finos Es verdad que esto Para ser una camiseta local No recuerdo Yo aquel año justo En ese año empecé a ser del Inter Tampoco tenía mucho contacto Con el mundo de las camisetas Y yo no sé si esta camiseta Fue criticada Pero lo entendería Al final los colores del Inter Son el azul y el negro Y esta camiseta Tiene más negro que azul Creo que esta camiseta Para una tercera equipación Molaría Pero para una primera Bueno En cualquier caso Como aquí Solo hablamos del apartado estético A mí me encanta A mí me encanta Ya sabéis que soy muy fan De los bastones Tan finidos y verticales Así que esta camiseta Lo tenía todo De mi equipo Los bastones En ese momento Jugaba icárdica A mí me flipaba Hasta las mangas Están aprovechadas De esas líneas verticales Las pettinas están Bien aprovechadas El cuello podría ser Un poquito mejor Pero bueno Lo he acompañado Del Nike en blanco El Pirelli en blanco Todo hace una atmósfera Que hace que esta camiseta Me encante Tampoco la tengo en mi armario Y también si veo Alguna oferta así No sé De segunda mano Una camiseta original O bueno Si es falsa Lo mismo pienso En comprármela Porque desde luego En su momento no pude Porque justo empecé A ser del Inter Pero le tengo mucho cariño Bueno Creo que evidentemente Lo habéis visto en la miniatura Me estáis viendo con ella puesta Durante todo el vídeo Para mí esta camiseta De la temporada 19-20 La tercera camiseta Es la mejor Es la mejor Es la mejor del Inter En estos últimos años Más o menos 20-21 años Y me encanta La verdad es que a mí me encanta El negro como digo Como color principal Es genial Queda muy bien El amarillo Es un acompañante perfecto Y Nike lo has podido aprovechar Y Pirelli Es la camiseta O sea es que Pirelli Es la camiseta Por cierto la tenéis por aquí Y me encanta Me la mandaron de Cacagol China Y está muy bien Y es brutal O sea es que queda muy bien El amarillo sobre el negro El rojo sobre el amarillo Si es en una pequeña cantidad Como es en este caso Destaca un montón Y es perfecta O sea es que es la camiseta Perfecta Porque tú dices Bueno es que se puede quedar Un poco sosa No solo el negro Solo tal Que es lo que pasa Desde mi punto de vista En la segunda equipación De este mismo año La camiseta que hemos puesto En el número 7 Esta queda como azul Con detalles enterrados Esa a mí se me queda sosa Esta no se queda sosa Porque Nike le mete Un patrón por toda la camiseta Con las letras del Inter La I, la N, la T y la R También le mete La típica serpiente Que es el símbolo Y de los primeros escudos De Inter de Milán También le mete Alguna estrellita por ahí La camiseta tiene su trabajo Y está perfectamente aprovechada Pretinas y cuello Bien aprovechadas Con ese amarillo Que queda genial Color principal muy bueno Publicidad que destroza Es que destroza en el sentido de bien Esta camiseta para mí Es de las mejores De hecho es yo creo que Top 3 de las mejores Que tengo en mi armario Seguramente de las mejores De Nike En las últimas décadas Y por eso estoy enamorado De esta camiseta Y la tenía que colocar En el puesto número 1 De las mejores camisetas De Inter de Milán En el siglo XXI Y si ha llegado hasta aquí Y te ha gustado el vídeo Es importante que dejes un like Si no te ha gustado Pues bueno Pues puedes dejar un dislike También te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes ver el vídeo De las mejores camisetas Del FC Barcelona En el siglo XXI Que también lo hicimos Y en comentarios ponme Que más equipos quieres ver En esta serie Que a mí me encanta Pónmelo que yo lo leeré Y nada Sigue en mi Instagram Que también hago contenido exclusivo Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós